Dime una cosa, ¿la has secuestrado? Mi madre me enseñó desde muy joven a no perder jamás los estribos. Pero es que no os conocía a vosotros, idiotas. ¿Te crees que soy gilipollas? ¿Por qué no vas, Andrei? Tengo que encontrar a alguien que se encargue de mi perro. Yo lo haré. Debes ir. Tijuana te encantará. ¿Está buscando coyotes? ¡Por favor, ayúdenos! Solo te lo preguntaré una vez. ¿Quién eres? Quiero vivir en Estados Unidos. Es el mejor país del mundo. Al límite de la locura. ¡Tira el arma! ¡Soy policía ruso! ¡Y ahora encima un puto policía ruso! Otros dos escalones bajo las tablas de madera. Un montón de dinero. Al límite de la locura.